En actos de corrupción se ven involucrados dos regidores, Luis Valer y Cayo Tito, quienes fueron suspendidos por la Municipalidad de Lima Metropolitana. Generar evidencia o generar temas que tengan que ver con supuestos actos de corrupción en nuestra gestión. Dicho eso, queremos señalar que es muy importante que la opinión pública conozca algunos elementos de la cronología de los hechos. Que involucran efectivamente a dos regidores de la Confluencia de Fuerza Social que actualmente han sido separados. El alcalde teniente Eduardo Segarra salió con transparencia por los funcionamientos por parte del Consejo de Regidores de la Confluencia por Lima por el escándalo de los dirigentes en el caso de tráfico de terrenos. Es importante que el día de hoy la opinión pública conozca que estas medidas han sido tomadas, han sido drásticas desde hace por lo menos tres semanas y que ambos regidores actualmente están siendo sometidos a una investigación dentro del Consejo y han sido retirados de toda responsabilidad y de todo cargo importante dentro de su labor como regidores. Por otro lado, se dio la separación del Movimiento Lima para Todos. Ambos regidores se vinculan a una supuesta participación al promover un cobro a la población por un programa de vivienda municipal no existente. Vamos a tolerar ningún acto de corrupción que empañe algo además tan importante como es la reforma del transporte, sobre la cual toda la ciudadanía está plenamente informada y sobre la cual tenemos absoluta y total transparencia. Asimismo, la suspensión de Luis Valer y Cayotito deben de ser rígidas para así no seguir engañando con el cuento falso de terreno y ventas de lote.